Música 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 Y tal, pues eso Pene de pato y a grabar A que lo dice A que no Música 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 de terror bueno eso lo comprobaremos hola si alguien puede escuchar esto mi nombre es jonathan daryl y necesito ayuda estas cosas han tomado la isla ahora se dan zombies por favor siempre son zombies un mensaje automático de la corporación de ARC ha habido una brecha de seguridad el curfew de mandatoria está en efecto vale, yo voy a ser valiente si, claro vale, ya estamos fuera del agua no 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 usar escalera es como en el call of duty suben volando eh vale si pongamos que íbamos en ese barco vale hemos aparcado el barco en el muelle está bien vale y ahora estamos en se podrá llamar no vamos a dejar de experimentos osea que si vale podemos ir allí es obvio no allá y de que sirve de nada porque yo estaba allí menos mayor escaleras menos mayor escaleras si no reiniciar muy bien mira ahora esa puerta da igual se cerrará no no, tu sigue sigue avanzando joder tienes frío es que hay espíritus como en mi pene ya está ya soy feliz ya lo he dicho vale ya he dicho que hay espíritus en mi pene jajaja como nada nada eso no como y se lo trago si hasta fondo porque tengo la sensación de que este chiste ya lo hemos hecho antes jajaja en el penúltimo o antepenúltimo video de aulas seguramente todo va a tomar por culo coño ya has tirado uno al suelo baja no no, no, no he dicho baja jajaja que te la bajes ¿eh? 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 ¿quieres un poco de bifiter? vale jajaja bueno mientras tanto vamos a si vamos a beber bifiter grabando un gameplay hola mamá hola mamá hola mamá hago videos para youtube jajaja 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 bueno mientras ese va a por la banda y a por la mezcla yo continúo aquí haciendo el video espero no morir por un infarto vale tengo una brillante idea y es que mmmm si es de terror este juego supongamos que van a parecer malos voy a coger este ladrillo no sea que tenga que lanzarlo para salvar mi culo vale aquí hay cajas hay dos cajas podemos quitar esto de aquí y voy a dar otra vuelta bueno podemos jugar una pezano voy a jugar con ella si puede please don't block the door thanks muy bien tu solo eh si 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 yo solo me lo guiso yo me lo como dice que no tenemos que bloquear la puerta así que le vamos a hacer caso y la vamos a bloquear que tenemos que bloquear no no que no tenemos que bloquear aquí hay una eso ya estaba cuando llueve cuanto bifiter quieras bueno mientras tanto vamos a abrir la puerta bien me gusta me gusta vamos con a ver había un logro que era no se que del cubo ¿no? ¿entiendes? ¿eh? había un logro que era no se que del cubo si vamos antes de continuar vamos a ver si el cubo está por aquí vean 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 no se que me quede bugueado que no soy la primera vez en un videojuego ¿tú? buguearte? no para nada por favor jeje a ver otra taja vamos a quitarla quita coño quita coño quita coño bifiter en jima tío ¿que? vale así que aquí donde está el cubo supongo que el cubo estará mas adelante porque el cubo tenía nombre jodd ¿que pinta tiene eso? ¡ay tío! bifiter en jima bifiter con lima vale sirva lo 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 tell lo 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 loży vale hay palomas y un banco y un periodo ¡Faro de desmantel! ¡Hostia, está en español! ¡No! No, tío, pero yo creo... Oye, porque la play ha entendido... Son barcos y putas ¡Oh, Dios, un gato! ¿Qué? Extraviado Un gato extraviado ¡Lo! Voy a guardar la falta ¡A tomar por culo! ¿Ya has salido de ahí? ¡Sí! Vamos a continuar a ver qué nos depara este camino Una playa y un atrito Esto es siempre bueno Espacio para saltar ¿Dónde estás? ¿Qué coño haces? Esto parece el brazo de Octubre Cuando acabamos el gameplay bebemos esto Ni cuando acabamos ni hostias, ¿no? No Pues ten cuidado con el ordenador Para comenzar bien la tarde, tío ¿Qué fallas? ¿Te metí a esto? Pero... ¿No? No Yo sí No sé, no recuerdo Tú no recuerdas las fallas Yo no recuerdo nada ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¿Perdona? ¡Hey! ¿Estás bien ahí abajo? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Claro, tío! Le pegas un tiro a una mesa y luego le preguntas al de abajo que cómo está No, no hay tiempo en la mesa ¿Qué? ¿Algo te ha pasado en la cama? Eso fue tu barco, ¿no? ¡Parcosa, tío! No esperaba un survivor Bueno, vamos dentro ¡Vamos dentro! Y se queda ahí parado ¡Hola! Va a matarte a ti Ya te lo voy avisando ¡Hostia! Me ha entrado bien, eh El Bifid Hijo de puta ¿Por qué están todos? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Una suerte! La isla está... ...overrun ...y pensé... ...y he estado trabajando en fixing a radio Y...I lo entré ...pero... ...eso es cuando transferi... ...jí fui atacado después de lograr una mensaje ...pero una compañía llamada Ark ...está bloquear todas las comunicaciones ... con un mensaje desmierda de curva ¡No! ¡Yo lo dejé! ¡Yo no 믿é! ¡No le necesitamos a hacer tu propia camino, pero! ¡Va a la puerta del foco! ¡Que te llevará a un río! Ese es el cubo Se supone que nos lo tenemos que quedar Ha dicho, acaba todo el juego con el cubo Pero no te lo puedes guardar en la mochila Nos hemos separado, pero por favor, si los encuentras, manténlos seguros Haz lo que no podía Intentaré hacer el cubo de la cuba No sé si me has dicho el cubo de la cuba Good luck John, se llamaba John Pues John, venga de tu cubo Oh, ya has tirado el cubo Yo lo cojo todo Vas a ir con el cubo y pegando tiros Puedo lanzar el cubo y pegarlo ¿Eso es lo que voy a decir? El brillo está muy bajito Subo el brillo No, 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 no da igual Ahí, ahí, es que eres... Quieto 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 ¿Este tío puede saltar? ¿O necesita las manos para saltar? Espera ¿Qué cosa haces? Hombre, claro ¿Ves? Estos son los juegos que me gustan Me lo apunto en mi libreta, ¿no? De cosas que me... Hay mariposas ¡Oh! ¡Qué gente! ¡Pues como tú! ¡Zorra! Eh, bueno Espera, que no estoy contando cuánto llevamos de vídeo Pues ahora te lo digo yo No Ahí, ahí, sin mirar Porque soy... Estoy oveo, o sea... Gasco suelta Vámonos a la mafia que la última vez fue al food y vamos a cambiar No me mete igual A ver, no, 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 vamos al food Hay que quedar natural Como el pan Espero que sea por aquí ¿Qué? ¿Qué dices de pan? ¿Qué? ¿Cargando? Cagando ¿Qué? Beber ¿Qué? Puta Cargando ¿Ah? Vale, vale, hemos vuelto, hemos vuelto Sí, vale Repito Bi-fi-ter-en-jima Están bajando los FPS de una manera brutal, eh Bastante Creo que ha apagado el hot... Da igual Iba a decir el hot on level, pero es ilegal, ¿no? No Vale No Y ahora volveremos otra vez a la casa de John Empieza a ir un poco lag, así que... Vale, ya está Hemos bajado un poco la resolución Jajaja ¿Y eso a la gente le importa? Pues sí, porque si lo digo yo a los que les importa Claro ¿A que sí? No te van a contestar Me da igual A mí sí, me hablan por Whatsapp La voz de dependienta Eso es como ir a un mercado, ¿eh? Cuando suene la voz de la tía esta, la dependienta Es decir, no quiero pan No, no, decir Vuelvo a escuchar las voces Y ya está O sea, te quedas con la gente de aquí Deberíamos haber comido algo antes del bifinter, ¿no? Jajaja Espera, espera, espera Ah, espera Oh Oh, balas que no hemos gastado Oh ¿Qué? No Hostia, no me has usado, cojones Cojones Pero a ver La historia por el momento es Somos unos pésimos conductores de barco y nos la hemos pegado, ¿no? Vale, no tiene una pistola Ya has usado la... Ah no, la linterna es lo que no hay que usar, ¿no? Sí Vale 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 Vale, esta carretera me recuerda a Alan Wake Ah, ya lo he jugado Hostia, hostia, hostia ¡Muere! 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 No ha sido muy efectivo, ¿eh? Si no, se ve que lanzar cubos no se te lo mueve ¡Jejeje! Yo que sé, en la vida real si le lanzas un cubo a una persona, pues le duele un poco Digo yo, llámame loco Vida real La vida real no mola, tío Es el tocamos, estás de fiesta Ahí sí que mola Mi vida sí que mola ¿Por qué? Porque soy Spiderman Mira, ya está el FBI aquí Quiero llevarte con ellos Sí, pues tengo un poco de pene Tsunami Puta Tengo un cubo, ¡bejadme! ¡No! Luces rojas ¡No! No me gustan Las putas luces rojas No me gustan las putas No me gustan las putas Es lo mejor que hay en la de ¡Ah! No me gustan las putas ¡Bien! No me gustan las putas ¡Bien! No me gustan las putas No me gustan las putas Del bus ¡Bien! No me gustan las putas ¿Qué? Es un cubo del apriélgico Oh, se rompe, eh Tío, no puedes ¿Que no puedo o qué? ¡Una linterna! Que va, sí, 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 que lo voy a hacer Primero va al cubo Hay que salvar al cubo A ver, esto Cogelo ¡Ya me has perdido! Da igual, me llevo el cubo El cubo es mío Tío, vas a pasar de juego con la linterna Vale, yo también lo haría Me voy a poner el cubo Me vale F No, no, es que estoy un poco con aparato y F F, hombre, F, hombre ¿A que no va a ver? No Se ha acabado el mío ¿Tienes el alfombrilla? No, el alfombrilla yo ¿Y tú crees que sobre un...? No, el ratón va bien, lo que no va bien es la alfombrilla Ah El problema es que sobre... El puto cubo Sobre un... ¿Cómo se llama? Sobre un vidrio, cristal, no va bien ¿Qué haces, tío? No, que sí Vale, ¿cuánto llevamos de vídeo? Porque ya me he perdido Al próximo punto de control, lo que sea, guardamos ya No, era para saber cuánto me he tardado en perder Ah Siento la 1 No, no, no Hoy no me puedo Oh ¿Qué co...? ¿Puedo? 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 ¿Sí? ¿Puedo? No, no puedes En verdad, el juego lo que tienes que hacer es salvar al cubo Pero vosotros no lo sabéis, ¿eh? Los cubos son la clave ¿Puedo subir? No ¡Cubo! ¡Cubo! Corre, cubo, soy libre Como nosotros no ¡Salvate, cubo! ¿Qué pone? ¿De...? No sé Pero como no sea este cubo, me voy a dar ¿Ah que sí, eh? ¿Ahora qué? Ahora ¡Eeeeh! Supongo que tendrá que seguir todo la lucha Estoraje ¿Estoraje? ¡Estoraje! ¡Me manden el autorrema 3! ¡Joder! ¡Punto cubo de los huevos! ¿Estáis por donde estábamos? Gracias, capitán avión ¿Qué? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Y el cubo? El cubo está ahí Dios, me encantan estos juegos Uy Se te acaba la batería Bendito Oblast ¿Eh? ¿Qué pasa con el Oblast? ¿Sabías que habían dos más? Ya Voy a doparme Esto me está recorrando a las cosas Claro, ¿habrá que bajar? Un tren Se ha abierto ¿What? Hola, soy vuestro único pasajero Pasado Ahí Aquí con mi amigo el cubo Por favor, hazme un poco más Foto para el Insta Una selfie Quería que ibas a hacerme a foto ¿Ves? Ahora vendrás más días a grabar por el Big Feater Claro ¡BORRACHO! ¿Qué haces de ir viendo Big Feater un día normal? No creo Eso decía yo Bueno, hay que salir ¿Cómo? ¡Hostia! Lo han matado No, el cubo no puede morir El cubo es la clave De aquí un momento cortamos ¡Electro! No, iba a hacer el pichillo ¡Electro latino! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Mata al cubo? Esto Ah, no Ah, sí ¡Hostia! ¡Hostia! Revienta la tele Hombre, la has desconectado Muy inteligente no ha sido eso ¡Pilas! ¡Pils! Ah, no, pilas, pilas, pilas ¡Eh! Como el, 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 el Outlast ¡Eh, crossing! ¡Animal crossing! ¡Eh, lo tengo! Hacemos un gameplay Chorra ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡What! ¿Un nenuco? ¡No! Me da muy buen rollo ¿El nenuco? Yo estoy oyendo ruidos ¡No! ¡Te aburres, eh! Es que quiero usar la puta pila ¡Pila! 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 ¡Hay algo ahí! ¿Qué vas a hacer? ¿Tú, pringado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué cara tiene! ¡Mira qué cara tiene! ¡Ese está muerto! ¡Ja, ja, ja! Al cubo no le gusta ¡Muy bien! ¡Oh, oh! Pero ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Qué guay! ¡Mira el cubo! ¡Ahí! ¡Se abre! Pero, ¿dónde? ¿Dónde vas? ¡Libre el cubo! ¡Ja! ¡Parte muy feliz! ¡Sí, eh! Me he acojonado Ha sonado la puerta del lado de casa ¡Que me he acojonado! ¡Venga, todos los padres! ¡Tomo, chavales! ¡Suscribiros a mi canal en chavales! ¡Y veréis cómo os mato! ¡Oh! ¡Suscribiros a mi canal! Tu inteligencia es Aguesome ¿Puedo usar las cabellas? Y me lanzo, ¿por qué? A ver tío Eh tío, a ver, no ¿Qué haces? No, me falta que me quedes arranchaba, vale No tío ¿Pero por qué tiras al puñetero Kubo? Se me ha caído Yo nunca tiraría Kubo Kubo es una mierda Pobrecito ¿Cubo es que hubo conmigo? ¿No? ¿Eh? ¡Corre Kubo! ¿Por qué crees que tiene puñeturas? Amigo Espera que se pone muy chungo el ordenador ¿Lo paramos aquí o hacemos un próximo capítulo? Donde continuemos con Kubo y sus desventuradas aventuras En serio, el título del juego no va a ser Stranger Act No, va a ser Kubo O Stranger Act 1, la vida de Kubo Vale, pues lo paramos aquí Y ahora nada, seguimos Así que like, suscribiros y todo ese rollo, ¿vale? Hasta luego Chau Y ahora Chau 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 Chau